Una niña de 13 años con discapacidad está embarazada. Sus familiares presumen que fue el padre que abusó sexualmente de la menor en Chulumani. Ella está con 7 meses de gestación. En Chulumani vivía la niña, con él siempre estaba. Él estaba de tutor, sí, a él se le estaba manejando como padre biológico, él lo tenía en todo ese tiempo. Solo ahora me han entregado por lo que han visto la desaparición, la Defensoría del Alto me han entregado con la Defensoría de la Paz a mí. Que la niña necesita también pañales, necesita atención también ahorita. 13 añitos tiene, 13 años, está embarazada de 7 meses de gestación tiene. Y ahora lo malo que no sabe ella que está embarazada porque es como una niña de un añito, no sabe ella nada de esto, no habla nada, así sentadita, con el retraso siempre mental, digamos. Sus familiares la han encontrado mediante una publicación en redes sociales. La menor estaba en la Ciudad del Alto en situación de calle. No, no la han encontrado en el Alto porque por el Face la hemos encontrado, ahí nos han ido hasta Vía Adela. ¿Está tapada con cartón? Con nada, con nada, con camas la han encontrado con ropa, toda mojada, la pobre niña, ahora está desfriada y con el embarazo no podemos darle ninguna pastilla, ningún medicamento. Ella estaba toda mojada, estaba con su ropa, sin zapatos, está así desfriada y con el embarazo peor está la pobre niña. Sí, por el Face, por el Face, por ahí hemos estado. Familiares piden justicia y ayuda para los gastos de la niña. El hombre ya se encuentra prendido y está a la espera de su audiencia de medidas cautelares.